Hola, buenas tardes. Bienvenido a nuestro espacio de Cyber Incredible Woman, del capítulo de ciberseguridad de la Cámara de Técnico de Información. Agradecemos, por supuesto, al Colegio Profesional de Informática y Computación y a nuestro amigo José, que siempre nos acompaña en este espacio y nos ayuda. Hoy tenemos una gran invitada, Blanca. Blanca, qué gusto estar por aquí contigo. Vamos a tener una conversación con Blanca, y tal vez Blanca, para iniciar y romper un poquito ahí, Aliele, que me gustaría que me contaras y les contaras a nuestra audiencia, quién es Blanca, cómo Blanca es su ingeniera, ¿verdad? Y pues ahora, básicamente, ¿en qué trabajas en este momento? Bueno, ¿por dónde comenzamos? ¿De dónde nací? ¿De dónde vengo? Bueno, me llamo Blanca Rosa Navarro. Yo nací en Cartago. Mi papá era agricultor, sin embargo, uno de mis tíos empezó a estudiar ingeniería. Él estudiaba ingeniería química, y para mí él era como, ¡guau! Se ponía un casco por la industria donde él trabajaba. Entonces, a mí yo veía siempre a mi tío, ¿verdad? Como... ¿Lo mirabas? Sí, yo decía, ¿qué hombre más carga? Porque sabía toda de matemáticas, le decían a uno, y después mi hermano mayor decidió estudiar ingeniería mecánica. Y a mi casa llegó algo llamado computadora. Y claro, imagínense, una niña ve en aquel entonces, ¿verdad? Era esa pantalla negra con letras anaranjadas. Entonces era como, eso no se va a tocar, porque en esa época, ¿verdad?, una computadora... Era muy peligroso. Sí, pero claro, para mí ahí surgió el gusarito, ahí, de hecho, aprendí a jugar, bueno, obviamente las computadoras empezaron a evolucionar, y aprendí a jugar el príncipe de Persa. Ah, te lo amo. Por supuesto, ¿quién no ha jugado el príncipe de Persa? Entonces, ahí yo dije, yo quiero algo relacionado con la ingeniería. Pero yo decía, ¿pero qué? Inicialmente yo dije, bueno, puede ser computación, pero, ay, es que computación no sé. Y después dije, no, me gusta más la electrónica, porque combina la computación. Y me fui inicialmente por electrónica. Yo me gradué como ingeniera en electrónica, en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, en el famoso TEC. Obviamente que como vivo en Cartago, o vivía en Cartago en ese momento, pues para mí era como de, tengo que entrar al TEC porque es lo más cerca que me queda. Y obviamente que no es lo mismo, era a nivel de familia, de estar pensando en mudarte, a saber que te queda no tan lejos. Entonces, fue como, tenía que entrar, o al TEC, o al TEC. Entonces, bueno, entré al TEC, me gradué como ingeniera en electrónica, pero el gusanito de la parte informática siempre estaba. Y yo, y en el TEC, también tuve la oportunidad de llevar cursos de Cisco y demás. Entonces. Te llevaba la atención, te gustaba. Sí, ajá. Sí, yo siempre dije que yo iba a hacer algo que tenía que mezclar los dos mundos, porque en mi mente, cuando yo era niña, yo decía, yo puedo arreglar computadoras, yo puedo hacer computadoras. Eso era como mi mente de pequeñita. Entonces, por eso era que yo quería hacer esa combinación, porque yo decía, es que los de computadoras no hacen computadoras. Claro. Entonces, después de eso, yo dije, bueno, necesito como hacer algo. Se me dio la oportunidad de empezar a trabajar en una empresa donde se veía tanto la parte de redes, como la parte de implementaciones. Entonces, yo veía lo que decíamos en aquel entonces, el hardware, ¿no? Ahí los tallos, ¿no? Maricierro, ¿verdad? Conocido popularmente. Sí, claro. Y después dije, no, tengo que sacar algo relacionado a informática. Entonces, saqué una maestría en tecnología de la información, que fue como lo primero que yo dije, de aquí soy. A mí me ha gustado estudiar. Entonces, bueno, saqué una de tecnología de información, después saqué otra de gerencia de proyectos. Y ahora, pues, con todo esto que ha pasado y cómo ha venido evolucionando, pues, saqué una de ciberseguridad. Entonces, en mi caso, yo empecé a trabajar primero en la parte de redes, después dije, bueno, quiero tra... Me mostraron un mundo nuevo, que fue la parte de UNIT. ¿A qué? Ajá. No, para... Para no tener muchos dudos. Para no tener muchos dudos. Claro, imagínate que yo empecé, lo primero que conocí fue el famoso Solaris. Solaris. Hace mil años. Solaris. Luego Solaris lo compra... Sí, primero estaba con SoMicroSystems, después lo compra Oracle, y bueno, ya evolucionó. Bueno, ya los UNIX como tal, digamos que ya pasaron a mejor vida. Y al final hay una transformación y se convierten en Linux, ¿verdad? Ya como para que la gente entienda... Claro. Fueron los procesores, entonces mi mundo se volvió más en temas tecnológicos. Pero a mí siempre me ha gustado, como te decía, desde niña crear. Entonces, empecé como... Luego, ¿verdad? Como la parte de CISA, Admin y demás, y un día descubrí algo llamado arquitectura de software, arquitectura de aplicaciones, arquitectura de tecnología, y yo, ¿qué es este mundo? Entonces, ahí... De alguna manera conectaba el hardware que ya conocías y que te gustaba con algo un poquito más lógico, ¿ya? Y tal vez ahí esa fusión en la que te enamoró. Exacto. ¿Cómo te digo? Yo desde chiquita decía, yo quiero hacer máquinas, y yo me vi ahí haciendo... Porque tuve la dicha de que mis papás... A mí nunca me dijeron como de que usted no puede jugar con esto, no puede jugar con otro, entonces yo tenía... Siempre he tenido la oportunidad de jugar con mis hermanos, por ejemplo, yo sí jugué todo lo de videojuegos, yo sí tuve la oportunidad con mis hermanos de armar Legos, y todo lo demás, entonces... Esa parte creativa creo que siempre me la... Tan otro panorama. Ajá. Claro. Sí, no era... Y de hecho, por ejemplo, con mis hermanos había esta combinación de que yo podía jugar con ellos, yo soy la menor de seis, entonces yo podíamos jugar un ratito muñecas, otro Legos, otro carritos, y siempre jugamos juntos porque la diferencia de edades, estamos hablando que entre mi hermano y yo es como de un año y un poquito, entonces, y tengo otro que también, digamos, no nos llevamos tanta edad, entonces me ha permitido como siempre estar ahí. Estar ahí. Estar ahí. Ajá. Y bueno, para comentarte, años después me he dado cuenta de que la arquitectura ha sido uno de los campos que me ha permitido como combinar eso que a mí me gustaba de desarrollar, de decir, al final implementé esto, definí cómo... ¿Qué es lo que más has hecho? Correcto. Es la experiencia que más tenés. ¿Cuántos años? ¿Las conocías? La primera vez que me convertí en arquitecta, que trabajé como arquitecta a lo que llamamos de engagement, ¿verdad? Que es como un tipo, ahora podría decirse que como tal vez como preventa, pero digamos que yo no vendía nada, entonces ahí estamos hablando que fue en el 2003. Así ves, como en once años. Once años, pues ya, y entonces ahí empezó mi mundo, ya de esto me fui más. Este era, como ya te digo, como más de presentar soluciones a clientes, pero digamos que muy generales, de esto me pasé a lo que llamábamos Transition and Transformation, ¿verdad? Que era donde me tocaba ya definir cómo se iba a hacer todos los cambios. Ajá, y ya de esto me volví más como a la parte que conocido como Delivery, ¿verdad? Que es más ya directamente es con clientes, entonces ahí he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes tecnologías, empecé, como te digo, 100% en servidores, después combiné la parte de almacenamiento y después apareció la famosa nube pública y entonces ahí ya me empecé a familiarizar más con AWS y con eso. Es algo que usan ahora. Actualmente, te digo, el mercado tiene como muchas. Sí, pero no conocidas, digamos, AWS, Azure, y no sé si ya está. Sí, yo te digo, yo empecé en la parte de virtualización con VMware, de hecho, hoy actualmente todavía sigo trabajando en la comunidad que llamamos Vimog, que es el grupo de usuarios de VMware. Obviamente, VMware ahorita pues ha sido comprada por otra empresa y demás. Y eso hace que siempre haya una transformación de lo que uno conoce, porque cuando las empresas son absorbidas por otras, entonces, si ustedes, digamos, hayan conocido VMware, de alguna manera ahora algo va a combinar y sale otra cosa, entonces uno tiene que ir como evolucionando, ¿verdad? Yo creo que eso siempre ha sido como la clave de los ingenieros, que tenemos que evolucionar. Ajá. Cómo evolucionan las cosas. Que saber que lo único constante que nosotros tenemos siempre es el cambio. Sí. Entonces, ahora trabajas, me dijiste, con qué tecnología en la nueva. Sigo trabajando con VMware de la mano y con lo que es AWS y bueno, con Amazon. Ajá, con Amazon. Entonces, ahí he tenido también la oportunidad de conectar con muchos grupos y bueno, te mencioné VMware, pero también tuve la oportunidad, una de las cosas que no sé si lo has notado, yo que digo, es que pues casi no hay mujeres en ingeniería. Son pocas. Entonces, una de las cosas. Siempre que tenemos estos espacios, analizamos un poco la brecha, ¿verdad? Y la conclusión a la que llegamos es que este espacio está para que las personas que nos escuchan, los profesionales, conozcan a las mujeres que están en ingeniería, que son muchas en el país, o sea, podría traer una toda la semana. Aunque no lo crean, por supuesto que hay más hombres, claramente, estamos en el 27, 28 por ciento y los hombres son el restante, pero eso no significa que hay mujeres como vos, que tienen muchas habilidades, técnicas, administrativas de gestión, pero que también promueven las mujeres ingenieras que ahorita vamos a hablar. Eso me ha de Blanca Nacional. Ok, bueno, entonces te digo, además de este otro grupo, pues, entre lo que es a la sociedad y ahí me di cuenta, ¿verdad?, de cómo hacer todo este enlace y bueno, ahora estoy trabajando con un programa con cine de llevar a mil mujeres del país a que saquen la certificación, la que llamamos la primera, ¿verdad?, que es practitioner o la que es fundamental. En clava. Ajá, en AWS. Entonces, el reto, bueno, ya logramos conseguir mil mujeres en el país que decidieran tomar el reto y la idea es, o lo que ha venido trabajando Cinde con diferentes empresas, bueno, para que las chicas se preparen en lo que son habilidades estratégicas antes conocidas como habilidades blandas o habilidades para la vida, pero además de que generen el, verdad, este interés por lo que es AWS y puedan sacar la certificación para darles también una oportunidad en el mercado porque hay mucho, ¿verdad?, o el mercado pide, ¿verdad?, muchos profesionales en la parte de cloud, pero, ¿verdad?, la gente todavía ahí le tiene como el miedo, entonces, esto es una oportunidad para que las mujeres lo vayan a, conociendo y se preparen y bueno, tenemos, tuve la oportunidad también de ayudar a, a desarrollar el grupo de mentores que también acompañan a estas chicas, ¿verdad?, porque no es lo mismo únicamente de que yo estudie con, me den las herramientas a que vaya aquí ese acompañamiento, exacto, porque yo creo que algo muy importante siempre es tener una persona que te acompañe y que diga, hey, yo he estado ahí, ya he hecho ese examen, ¿verdad?, ya sé cómo funciona esto y aquí te estoy dando como estos tips o estas recomendaciones para que tú también puedas ser exitoso, yo creo que parte de estos espacios es recordarnos eso, cómo las mujeres también podemos ayudar a las mujeres. definitivamente, tal vez para terminar lo que estábamos conversando hace un rato, Blanca, técnicamente, entonces, ahora tenés ese perfil de arquitecta que tal vez me gustaría que le contaras un poco a nuestra audiencia en qué consiste, cuáles son esos desafíos que te enfrentas, digamos, en la industria que trabajas y pues que los proyectos tal vez más relevantes que haces de esta oportunidad. Ok. Bueno, ¿qué es arquitectura? Yo, como te digo, me fui por la parte tecnológica, entonces, bueno, parte de mi trabajo es desarrollar soluciones con base en las necesidades del negocio. ¿Qué significa esto? Bueno, actualmente trabajo para la parte de telecomunicaciones, trabajo en una empresa que se llama Milicom, acá en Costa Rica manejan la marca, bueno, es una empresa mundial, bueno, internacional, pero acá en Costa Rica la marca que manejan es Tigo, solo que yo no veo la parte, digamos, comercial como tal, sino veo lo que llamamos B2B, que es business to business, esto ya es para lo que son clientes o empresas más grandes. Ajá, correcto. Entonces, acá lo que se hacen es desarrollar diferentes productos o servicios relacionados con lo que es ciberseguridad y cloud, entonces se tiene todo el desarrollo, ahora se le dan servicios en cloud, ya te dije, AWS, Azure o VMware, tenemos nuestro propio cloud que se llama 360 y además le damos servicios como lo que es Firewall as a Service y los diferentes productos de ciberseguridad. para proteger la infraestructura. digamos, lo que es CIEM, verdad, también que es conocido para la parte de manejo de vulnerabilidades y demás productos como tal, digamos, a nivel de seguridad. Entonces, parte de mi trabajo, pues, es desarrollar estos productos o el portafolio de productos porque también tenemos la parte de storage as a Service, vacas as a Service, toda la parte, verdad, de lo que es la recuperación de desastres y demás. Ahorita, el portafolio es muy grande, te estoy mencionando. No, pero efectivamente, bueno, ahora en el mundo de no solo de las comunicaciones, del desarrollo, del desarrollo software, yo siempre le digo a mis estudiantes, ya usted ahí piensa cuál es el diseño seguro de esa aplicación y entonces cuál es el diseño seguro de esa aplicación para el usuario y también para la infraestructura de ese sistema. Claro, porque llega un punto, por ejemplo, nosotros también utilizamos lo que llamamos un gestor de cloud que una de las cosas que viene o que ha sucedido en el mercado es que las empresas no solo tienen un tipo, sino que son varias. Entonces, hemos desarrollado también lo que llamamos el multicloud orchestrator que es un orquestador de las diferentes nubes y así te permite llegar tú como cliente y decir, ah, bueno, quiero, por decirte, cinco máquinas virtuales de AWS, quiero, no sé, tres de VMware por mencionarte algo y quiero dos de Azure. Entonces, te da esa opción y que la forma en que ahora se hace ese aprovisionamiento es muchísimo más rápido. ¿Te acuerdas antes lo que se tardaba en hacer una implementación, digamos, de equipo? Y el costo, por ejemplo, yo siempre recuerdo de una empresa que estuve, el costo de la infraestructura, por ejemplo, para soportar un VMware. Hay que tener un servidor, hay que tener una serie de equipo, ¿verdad? Para poder, que yo sé que ahora siempre hay que tenerlo, pero ya el costo ha venido siendo más accesible porque de ahí entre más oferta haya, ¿verdad? Y se incrementa la oferta, incrementa la demanda. Claro, escalas masivas. Entre más personas consuman, pues a la hora de haber, como tú lo dices, entre más demanda, pues ahí... Hay más variedad y esa variedad permite que pueda pasar esas cosas. Tal vez para cerrar esta parte un poco más técnica, Blanca, cuando empezaste, me imagino que eso es certificada en... Eso es básico en las infraestructuras. ¿Cuál crees vos que es el principal desafío que hay cuando uno quiere no solo aprender de infraestructura, ¿verdad? En general, sino también que quiere trabajar más con recursos en lo nuevo que ahora es casi que es un requisito, ¿verdad? Es esencial. Pues yo siempre he pensado, bueno, le digo, la parte es para mí, la parte sencilla es sentarte a estudiar, el tema es entender cómo funciona. Porque la teoría siempre es como, pero llegar a la práctica es como el darte cuenta de que lo que aprendí hoy dentro de n cantidad de tiempo ya va a estar obsoleto. Entonces, en mi caso yo siempre les digo, bueno, el perder el miedo a la teoría independientemente del idioma porque muchas personas es como, ay, es que me da miedo certificarme porque no está tal vez en el primer idioma de uno que es el español. Entonces, yo siempre le he dicho, bueno, el inglés ha sido clave también para mi vida en el sentido de que yo recuerdo que al principio yo decía, yo hablar inglés jamás. O sea, yo te podía hablar n cantidad de tiempo en español, pero hablar en inglés me daba mucho miedo. Y como te comentaba ahora de la Sociedad de Mujeres Ingenieras que te lo mencioné, pues ahí fue como también ese espacio donde el idioma que hablaban era en inglés todo el mundo. Entonces, si yo quería conectar con las personas, tenía que hablar en inglés y yo siempre me disculpaba porque mi inglés no era el mejor. O sea, yo no nací y tampoco estudié en lugares donde vieran inglés, sino que lo aprendí. Entonces, lo aprendí después. Entonces, para mí fue muy importante que siempre encontré lugares seguros donde a mí me permitieron hablar en inglés. Entonces, así fue como yo fui llevando de la mano el inglés, mejorándolo con el tiempo y ya creo que es algo que ya no le tengo miedo o ya al menos ya no me tengo que estar disculpando de perdón, es que no sé cómo te dice tal cosa. Claro, claro, pero al final me parece que es todo un asunto de práctica porque yo recuerdo que empecé a estudiar hace como 25 años, no sé mucho. Ay, gracias. Y todos los lenguajes están hechos en inglés. Todos los lenguajes, los manuales, las herramientas, entonces uno al final se va apropiando digamos de esas palabras, pero también se va dando cuenta que esa es la puerta, que esa es la puerta de entrada para que el conocimiento sea más fluido, para que todas las cosas vayan conectando, las certificaciones son en inglés. Entonces, para ustedes ya eso es como sería para que si era estar en mandarín, pero que le diga uno que está en inglés así, normal, pero tal vez no es porque uno sea un experto, sino porque todo el estudio en los años siempre ha venido con casos en inglés, programas en inglés, entonces esta estructura tiene que... Y se vuelve cuando ya entras a la parte tecnológica o técnica, te das cuenta que se vuelve un lenguaje común. Ya si alguien te dice, ah, storage, entonces ya tú dices, ah, bueno, me hablan de almacenamiento, si te dicen server o servidor, ya tú te sientes... Exacto, uno dice, claro, y la gente dice, ¿cómo es claro? Y uno, bueno, no es que está en el cielo, sino es la nube, y le llamamos nube porque no sabemos qué hay dentro, pero eso es cambiar o darnos cuenta de cómo nos vamos adaptando, y hay veces hasta cuando uno habla con los colegas, o sea, como contigo, tú me entiendes todo lo que yo te estoy diciendo, y la gente dice, pero estos que están hablando, si no lo logras entonces ha sido como esa parte de darse cuenta también que un segundo idioma definitivamente siempre va a abrir las puertas, te ayuda a poder también poder certificarte, porque si bien es cierto, puedes tener una carrera como en el área de ingeniería, pero al tener una certificación eso te permite como dar fe de que el conocimiento que tienes ha sido evaluado por todo una, ya sea una cuerpo de conocimiento, ya un ente internacional, normal, entonces sí, es siempre muy importante eso, de estar certificando, porque también te permite estar actualizándote en lo que, en las nuevas tecnologías, entonces yo sí recomiendo siempre sacan certificaciones, si bien es cierto, uno en el día a día aprende un montón, pero el ir y hacer este examen que te evalúa, además de que verdad, es como ese honor de venir y ahora no se usa tanto el título como antes y te ponen, ahora es como más un batch, y ahora todo es más digital, pero te da esta exposición de conocimiento. Y ese valor agregado para la carrera también. Totalmente. Que ahí es donde quería conectar cómo es que entonces Blanca empieza a trabajar lienzo y llega a la sociedad, a la sociedad de mujeres ingenieras. ¿Cómo sucede esa transición? Ok. Que es importante declarar que la sociedad de mujeres es una sociedad sin dinero de lucro, es importante, casi siempre las mujeres, bueno, los hombres también, pero casi siempre los grupos que uno se involucra son grupos a honor, en grupos donde uno no recibe ninguna paga ni nada, que más bien es un trabajo voluntario para llegar valor, para aportar a la sociedad, aportar a otras mujeres, ¿verdad? Porque a veces la gente lo oye y dice, ¿qué será? ¿que eso es un trabajo pagado o no? ¿es un trabajo más bien que uno puede ganar todas sus horas? Bueno, ¿cómo sucedió la historia? Bueno, primero para poner un contexto de, como lo mencionas, es una organización sin fines de lucro que busca, ¿verdad? Empoderar, bueno, yo sé que la palabra empoderar ya está como muy, pero lo que busca es fortalecer a las mujeres en la parte técnica o tecnológica y también en lo que tiene que ver con liderazgo. En mi caso, en mi primer carrera, bueno, en la carrera de arquitectura, una de las cosas es que no había mujeres arquitectas, yo era la única de mi grupo y yo llegaba a la reunión. ¿Le llamábamos arquitecta de software o le llamábamos arquitecta? No, le llamábamos technology architect o arquitecta de tecnología. Sí, porque veíamos todos los diferentes componentes, digamos, si veíamos la parte de software, pero la parte de software en la empresa donde yo trabajaba o la mayoría de veces está más relacionado con desarrolladores. Si bien es cierto, ahora cuando hablamos de la nube, ¿verdad? se convierte como más en software, ¿verdad? Por la forma en que se implementa, pero digamos... Conceptualmente siempre almacenamiento es forma parte de la infraestructura, que no solo es... Tal vez cuando uno dice software piensa como alguien que desapoya. Únicamente. Entonces, yo era la única arquitecta y yo llegaba siempre a las reuniones y tal vez estábamos discutiendo una solución y yo trataba de participar, trataba de hablar, pero al haber tantos hombres, creo que a veces era... Como intimidante. Intimidante, claro, y los hombres siempre tienen como esa forma de que cuando están discutiendo como que, ¿verdad? Se vuelve como un poco frustrante, que no quiere expresarse, pero tal vez la comunicación se vuelve un poco complicada y a uno siempre le han enseñado que calladita más bonita. Entonces, por dicha, digo que por dicha porque en una de esas reuniones había una gerente que era mujer, ella era ingeniera de otra área y estaba ahí y ella seguro veía mi frustración de que yo estaba tratando de hablar y eso que empiezan como a decir ah, lo que ella quiere decir y yo, pero déjame hablar, pero no me dejaban hablar porque éramos varios en la red entonces, yo era como quiero hablar, déjame terminar y claro, ahora sí ya logré desarrollar en su momento yo no sabía cómo decirle a alguien dame un momento, déjame terminar mi idea y después de ahí puedes continuar tú. Claro, ahora tengo herramientas que en su momento yo no sabía cómo utilizar, yo me sentía esa parte frustrada, ¿verdad? impotente y ella me vio porque a veces uno dice uy, a veces hasta me dan ganas de llorar pero uno no te va a poner de llorar porque no te dejan hablar y ella en esa reunión salimos de la reunión yo salía ahora siempre como como quien dice con ganas de que quería decir más y no me dejaron y ella me llamó aparte y me dice Blanca, usted me parece una mujer increíble la quiero mentor ella dijo quiero que usted sea mi mentiva mi aprendiz entonces te iba a decir tal vez explicar un poquito qué es el mentor ¿verdad? porque a veces la gente cree porque ya me ha pasado que me preguntan el mentor es como el entrenador bueno tiene algunas cosas pero realmente el tener una figura de mentoría primero tienen que estar de acuerdo a que veas usted usted quiere ser mi mentor a Blanca sí y yo quiero ser su aprendiz sí, sí quiero ¿verdad? entonces esa conexión tiene que darse naturalmente porque si no no es nada obligado ni es nada como que cuando uno va a estudiar que uno escucha el profesor entonces tiene la razón exacto sí, aquí más exacto y es muy cierto no es esta relación que tal vez uno estaba acostumbrado de maestro estudiante exacto sino es en una posición donde las dos personas están en las mismas condiciones ¿verdad? nadie es superior a nadie y tú como aprendiz ¿verdad? o como mentir ¿verdad? que es el famoso término que se utiliza decide que le pregunta ¿qué le puede enseñar? ¿verdad? o ¿qué cosas le recomendaría? y ahí está la retroalimentación de ok mira es que yo tengo esta situación y el mío en ese momento era de que yo trato de expresarme y muchas veces como en las empresas hay diferentes culturas porque esa era otra situación siempre he trabajado para empresas multinacionales donde no solo estamos de Costa Rica o de Latinoamérica sino son personas de Estados Unidos la India Europa entonces con diferentes culturas con diferentes textos igual ese es otro punto que todo tras eso no está siendo en español entonces tenés que tratar de comunicarlo o ser más valiente porque tenés que tratar de eso y comunicar en un segundo idioma en ese momento era un segundo idioma entonces era doblemente retador para mí y bueno ella me empezó a explicar ciertas técnicas ¿verdad? ciertas formas de cómo lo podría hacer ¿verdad? como porque a veces uno dice es que ¿cómo voy a interrumpir? ¿no? de nuevo como te han o al menos uno de los sesgos que yo a veces traigo conmigo y a veces tengo que decir calladita yo no soy más bonita tengo que recordar que en realidad yo tengo una voz y que tengo que hacer ese speak up tengo que levantar mi voz y decir y comunicarlo de la manera asectiva pero comunicarlo entonces y ella era de entonces yo le contaba que una de mis frustraciones es eso que yo no tenía esta tribu o este grupo ¿verdad? que me soportara y yo le decía claro lo que me decía me parece maravilloso pero yo lo voy a hacer y ¿qué me va a estar ahí apoyando? porque entran una serie de inseguridades porque te sientes minoría para no hacer larga la historia ella me cuenta y una de las cosas que yo todavía es como y que usted como lo hizo ¿no? y ella me contó que existía esta sociedad que se llama en inglés la Society of Women Engineers fue creada en Estados Unidos ajá en Chicago en 1950 la empezaron a crear imagínate ya 74 años sí ya es una una sociedad muy consolidada claro estamos hablando que somos más de 40 mil mujeres ingenieras alrededor del mundo entonces ella me empieza a hablar dentro de la empresa no en Costa Rica en Costa Rica nadie sabía de esto pero dentro de la empresa ya había un grupo entonces me invita a una de las reuniones y yo empiezo a participar y claro me encanta porque veo todas estas mujeres que yo decía ¿verdad? todas amazónicas todas increíbles súper ¿verdad? desarrollando esas habilidades que vos decías eso quiero hacer yo claro porque ellas claro daban conferencias se expresaban de manera increíble y yo decía yo quiero llegar a algún día a ser así y resulta de que en SWIFT la sociedad por la S la W y la L decimos SWIFT iba a haber una conferencia todos los años hacen una conferencia en Estados Unidos ¿verdad? que se invita a todos los miembros internacionales y entonces para la empresa para que las personas participaran abrieron un concurso porque muchas personas quieren ir pero la empresa se lo puede enviar a unas fantas y había que crear un video había que crear un video explicando por qué quería ir y me dice ella esta es tu oportunidad y yo ¿cómo voy a crear un video? me dicen ella usted dice que ahora quiere expresarse mejor y ese era tu primer prueba claro no te la esperabas tan cerca y bueno hice el video como ella me pidió lo presenté y fui una de las personas que le dieron un pase para ir a esa conferencia ¿eso fue en qué año? estamos hablando en el 2014 ok y sos embajadora ¿y sos embajadora de cuándo? en ese mismo año se habló de este programa y entonces parte de los eventos que hacen es que todo hacen como diferentes reuniones con miembros globales o internacionales y me invitaron a ir a una de estas reuniones y yo fui y hablaron de este programa de embajadora y yo dije que interesante pero de nuevo a mí me da decía yo me da miedo hablar pues me dijeron no se preocupe usted en realidad si habla inglés es como si usted lo quiere hacer pues es bienvenida den el formulario cumplía con todos los requisitos ¿verdad? que pedían y yo dije claro voy a ser embajadora en Costa Rica y nadie sabe nada de de sí ¿no? entonces lo primero que hice bueno yo cuando fui estudiante yo había sido asistente de un profesor y le cuento profe uno siempre vuelve al alma mater y fui a y le comenté profe es que viera si ahora soy embajadora será que ahí en el TEC tal vez yo puedo ir a hablar de qué soy porque esto le puede ayudar a los estudiantes y tal vez alguna compañera que tuvo en la U le interese hay un grupo ahora actualmente hay varios grupos te digo en este momento es que encantaba yo lo puse un súper feliz y entonces bueno fui di la la charla les comenté que era todos los los beneficios ¿verdad? todo lo que se buscaba hacer en su vida las oportunidades que le daba tanto a estudiantes como profesionales porque tiene diferentes programas tiene la parte de becas tiene por ejemplo un programa que se llama re-entry para esas mujeres que digamos tal vez por un tema de que tienes que salir a cuidar a tu familia o que decides desarrollar la maternidad y dejar de trabajar te permite volver a reintegrarte al sector laboral tiene también programas por ejemplo si tú sos ingeniera y decides que quieres irte más en la parte gerencial entonces también tiene diferentes programas y te digo en ese momento fue como ok voy a hablar de todo tiene la parte también para lo que son escuelas y colegios ¿verdad? para que empiecen a conocer más el mundo este voluntariados todo de manera voluntaria te digo siempre fue como como de las cosas buenas que a mí me lo puedo dar o entregar a la sociedad ¿y cuántos hay ahora? ¿cuántas chicas tenemos en Costa Rica? bueno en el 2018 empezamos a crear un capítulo lo que es profesional y también hay la parte o capítulo o lo que llamamos una filial y también hay una a nivel estudiantil a nivel profesional más o menos en Costa Rica tenemos 200 personas entre lo que son miembros y amigos de SUI ¿verdad? porque hay personas que no siempre participan activamente pero forman parte de SUI en todos los eventos ustedes estamos hablando que son alrededor de 200 mujeres ¿verdad? que nos acompañan y también tenemos algo muy importante que es mencionar también tenemos hombres porque por el nombre también muchas personas piensan que entonces parte de uno de los programas que se llama aquí por SUI y entonces también es donde invitamos a todos estos hombres ¿verdad? que son estos agentes de cambio ¿verdad? este soporte o estos aliados que tiene SUI a también hablar como ellos como hombres ¿verdad? están ayudando a hacer esa transformación de quitar todos o desmistificar ¿verdad? todas estas ideas que se tienen alrededor de la carrera de ingeniería ¿verdad? entonces ha sido esa combinación de siempre recordar que no es solo un grupo de mujeres sino también tenemos hombres que son nuestros aliados para hacer también esta transformación porque no se puede hacer solo y que interesante porque realmente tenemos más cantidad de hombres ingenieros ¿verdad? y ocupamos no solo conectarnos sino también que ellos sepan que estamos trabajando en un proceso de transformación porque me imagino que los hombres que se anotan ¿verdad? son hombres de mente muy abiertas que les gusta colaborar que sienten que somos complementarios y yo creo que esa es la fórmula ¿verdad? de que podamos formar un grupo y más bien solidificarnos y ir creciendo exacto en nuestra junta por ejemplo tenemos compañeros tenemos uno Esteban por ejemplo que él lo dice claro yo tengo una hija y para mí quiero que ella tenga igual oportunidades como lo tiene cualquier otro hombre ¿verdad? entonces creo que ha sido eso el que los hombres sean conscientes de que las mujeres tenemos igualdad de derechos y la oportunidad y condiciones para poder hacer todo el el trabajo que requieren en el área de ingeniería ¿verdad? que no es una limitante de género exacto y lo otro importante Blanca que es un poco lo que siempre propiciamos en este espacio es que las personas que nos escuchen recuerden que las mujeres ingenieras venimos trabajando pero siempre ocupamos ir transformando las que vienen atrás las estudiantes en los colegios en las escuelas que vayan viendo las áreas como una opción pero no solo porque les puede facilitar mejores oportunidades de trabajo sino también porque vamos creciendo y vamos construyendo una sociedad más equitativa ¿verdad? que por supuesto que todavía tenemos seres bastantes y hay que seguir trabajando como eso y de hecho me recordaste una frase que escuché que decía que nosotros muchas veces no somos conscientes de lo que hay que cambiar pero una vez de que somos conscientes no podemos evitar cambiar no podemos devolvernos bueno no ya voy a escuchar eso no voy a decir nada una vez de que somos conscientes de que se necesita hacer un cambio ya no hay un detonante que te dice hay que cambiar ya no puedes regresar a ser la misma persona o evitar lo que antes evitabas te vuelves más consciente bueno Blanca vamos observando este espacio porque aquí nos podemos quedar conversando así toda hora de verdad no tenemos ningún problema pero básicamente es dos cosas que me gustaría que le cuentes a nuestra audiencia cuál es el enfoque de Blanca y cómo es esa participación ya sea en SWIM y en tu vida profesional para futuro ¿verdad? ¿qué cosas te gustaría hacer? y lo más importante o la segunda cosa más importante es que puedas invitar a las que invitar a chicas y a caballeros también hombres a que puedan formar parte de SWIM y cómo pueden contribuir ¿verdad? a veces el otro día participé a una sesión que esas que son abiertas que me encantan porque la gente puede ir a entrar se puede saber qué están haciendo y a veces uno quisiera como contarles todo usted les dice entren a la página en Loen pero cuando esas personas tienen cara ¿verdad? y usted les cuenta la experiencia yo que te he visto participar entonces uno se contagia no sé yo quiero yo muy quiero meter ahí ¿verdad? porque ve ese entusiasmo que tener la gente que participa los hombres que colaboran entonces creo que es importante si tienes algún espacio que quieras compartir digamos de decir alguna fecha o muy probable eso sería también digamos que la segunda cosa importante bueno por lo de comienzo ¿no? los proyectos que quieres hacer a futuro ¿qué cosas tienes ahí pensadas en su y en tu vida profesional? bueno ahorita dentro de de mi carrera profesional estoy con el tema de las certificaciones para mí el reto más importante que ahorita siento también es el de sacar a estas mil chicas ¿verdad? para que se certificen para mí el ver que más mujeres se interesan por el área tecnológica y más en lo que viene a ser todo el clavo toda la parte de tecnología pues para mí es muy importante entonces y que lo promueve Cinde ¿verdad? claro que la coalición lo promueva porque efectivamente es una apertura a que venga exportación a que vayan empresas que ya vienen que ya están y más bien como gente más preparada y poder hacer la visión es hacer la parte equitativa es una visión que me encanta que Cinde haya tenido porque nos afianza ¿verdad? nos da esa confianza es decir, están confiando en que podemos ir trabajando el país como país exacto y nos vienen apoyando empresas muy grandes como IBM AWS ¿verdad? entonces hay todo una una fuerza detrás de este proyecto ¿verdad? no es como de uno o de dos sino estamos hablando de que hay muchas personas que están apoyando a estas chicas y que es importante que ellas se den cuenta ¿verdad? de todo lo que se puede hacer a nivel tecnológico entonces para mí ese es uno de los proyectos que ahorita pues le estoy dedicando mi amor y mi empeño este año a nivel de SWIM bueno es mi último año como senadora tuve la oportunidad también de no solo ser embajadora acá en Costa Rica sino también trabajar en la parte senadora entonces en la parte estratégica ver o dar mi voz ¿verdad? apoyando en todo lo que son la estrategia de SWIM ¿verdad? para que las personas en especial en Latinoamérica que muchas veces tal vez no entendemos el valor de cómo formar parte de una de una sociedad ¿verdad? distinta entonces es como el descubrir a dónde pertenezco porque muchas veces como somos poquitas mujeres nos dispersamos pero cuando las mujeres nos unimos hacemos cosas increíbles fuerza pasión esa despliegue esa comunicación ajá la parte colaborativa entonces para mí bueno ahorita estamos empezando a desarrollar proyectos tenemos uno lo que es la recolección de componentes una de las situaciones que suceden es que por ejemplo carreras como electrónica o carreras donde las personas necesitan hacer el tema de implementación a veces los chicos no tienen recursos entonces estamos recolectando ya te digo desde protobores todo lo que tiene que ver componentes para lo que electrónicos para ayudarles también porque muchas veces llevamos un curso en la universidad usamos ¿y a quién le dan esos componentes? tenemos varios tenemos varios por decir receptores receptores ajá donde se pueden entregar y nosotros los hacemos llegar a los colegios técnicos es verdad que los está requiriendo porque muchas veces pasa que bueno la U llevo lo compro lo utilicé uno o dos semestres o cuatro meses dependiendo qué y ya no lo vuelvo a utilizar ¿no? y ahí queda entonces para una persona de escasos recursos pues eso es de gran ayuda entonces es uno de los proyectos que estamos manejando y también queremos volver a lo que son workshops o talleres en las escuelas y colegios me encanta a lo también entonces vamos a volver a lo que es ir a a zonas morales ¿verdad? para que las chicas conozcan la figura de una ingeniera porque qué es lo que sucede no hay tanta representación entonces hay veces cuando tú piensas o cuando las personas piensan en la parte de ingeniería no van a pensar en una mujer su referencia a campo se ubica si hablamos por ejemplo de la parte del espacio solo piensan en Franklin Channel ¿no? pero también tenemos hasta tenemos un montón de personas y tienen mujeres el otro día me di cuenta bueno en el TEC hay un grupo pero hay un grupo en el TEC en Fidelitas y varias universidades de mujeres la mayoría bueno hay hombres también que están proyectados para todo lo que es la parte del espacio y me sorprendió muchísimo porque uno diría nosotros no tenemos el suicidio en realidad y la chica estuvo fuera apuntada con un gran conocimiento y entonces definitivamente estos espacios ayudan a reafirmar eso y tienen fecha todavía están ahí estamos como coordinando para lo que sería mayo y el tema después de semana de semana santa después de vacaciones de 15 días estamos hablando julio entonces son como las dos proyectos que vienen a hacer y bueno lo podemos ver en su lo podemos ver en la página exacto pueden buscar como SW Costa Rica SW Costa Rica nos pueden escribir también al correo que es SW SW SanJose TR arroba SW punto ORG entonces ahí que sería nuestro correo pero pueden buscarnos en todas las redes sociales como SW Costa Rica Costa Rica ahí lo van a encontrar van a encontrar toda la información nosotros también hacemos actividades de networking porque es lo que sucede como todos estamos dispersos hay veces es como quiero compartir mi experiencia o quiero compartir mi conocimiento entonces hacemos diferentes actividades para reunirnos dar una charla de un tema que nos puede hacer de interés para todos la última que vimos fue ahora para todo el mes de la mujer que estuvimos hablando de cómo verdad aprender a descubrir todas esas oportunidades que nosotros tenemos a través del voluntariado las personas desarrollan una cantidad de capacidades y muchas veces no sabes cómo llevarlas a tu trabajo cómo le cuentas a tu gerente verdad o a tu supervisor de todo lo que tú desarrollas entonces es parte de también de lo que buscamos que las personas se involucren y conozcan entre muchas otras cosas verdad que se pueden hacer en estos grupos de networking bueno Blanca yo muy agradecida porque estos espacios permiten que la gente conozca no solo el trabajo de las mujeres sino el trabajo de las mujeres como tú que no solo son ingenieras sino que son ingenieras embajadoras participan en grupos y tienen proyectos como estos proyectos que nos contaste de las mil mujeres que realmente fortalecen las habilidades de las mujeres que tienen para que eso es lo que estamos trabajando y me encanta saber que tenemos un proyecto de esa magnitud muy agradecida con el Colegio Profesional de Informática y Computación que siempre nos da este espacio y a Josué que nos ayuda a que esto sea posible y por supuesto a la Cámara de Tecnologías de Información en su capítulo de Ciberseguridad nos vemos en otro espacio gracias y de la Cámara de la Cámara de la Cámara